Parece Sánchez, Arturo no puede, y acá puede ser el segundo, tres contra tres, el recorte, el remate, gol, gol, de Monreal para los Pumas, Tabasco, que ahora lo están ganando, 0 a 2. Fíjate, la pasada de Alafita por la derecha a velocidad, él inicia la jugada, después Monreal en el momento en que empieza a conducir.